El príncipe Harry ha realizado tres de sus cuatro principales entrevistas atacando a la familia real en los medios estadounidenses. El príncipe Harry ha abandonado los intentos de ganarse al público británico porque la simpatía se ha agotado en el Reino Unido, dijo un experto real. Victoria Arviter, hija del ex portavoz de prensa de la difunta reina, Dickie Arviter, dijo que el duque de Sussex parece estar más interesado en capturar el mercado estadounidense antes de la publicación de varias entrevistas con empresas de medios estadounidenses. Las nuevas memorias de Harry, Spare, que revelan historias íntimas así como nuevas afirmaciones sobre la vida real, han sido recibidas con furia por gran parte del público británico a pesar de que una proporción de fanáticos de Harry son recalcitrantes. Muchas figuras de alto perfil en Gran Bretaña, como exmilitares de alto rango, han criticado las memorias. En particular, el excoronel del ejército británico, Richard Kemp, lo llamó una puñalada por la espalda. Pero hablando con Express, la señora Arviter dijo que es probable que Harry tenga poca preocupación por la opinión pública del Reino Unido, ya que el país es un trato hecho. En cambio, ella cree que él ha puesto, se han publicado en línea avances de varias entrevistas personales y cercanas con el príncipe. De las cuatro entrevistas que Harry hizo en torno a su salida de la familia real, tres se realizaron en los E.U. En marzo de 2021, Harry y Meghan se sentaron con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey y ahora el príncipe aparecerá en entrevistas con los canales de televisión estadounidenses CBS y Good Morning America. La señora Arviter cree que el movimiento hacia las apariciones en los medios estadounidenses se debe a que necesita la simpatía de los Estados Unidos. Ella dijo, es interesante que de las cuatro entrevistas de Harry que conocemos hasta ahora, tres de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!